Agregando que fue una medida irregular y que no fueron notificados sobre la audiencia, Ramón Ramírez, abogado y hermano del fallecido Junior Ramírez, se pronunció sobre la libertad bajo fianza a Manuel Rivas, exdirector de la OMSA acusado de corrupción. Esa libertad a Manuel Antonio Rivas es un golpe bajo de la justicia morada. Como saben que Danilo Medina ya sale el 16 de agosto, no querían dejar esos dos peleos de deita comprometidos con un crimen y una corrupción en la cárcel. Esa jueza es pasible de querellarnos en contra de ella. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados y familiares y víctimas y querellantes no tuvimos parte ni participación en esa audiencia. A nosotros nos llamaron en la semana pasada para convocarnos a una audiencia virtual de revisión de medidas de coerción y nosotros le informamos a la secretaria que no estábamos de acuerdo con que la audiencia fuese virtual. Manuel Antonio Rivas, acusado de malversación de fondos en la oficina metropolitana de autobuses OMSA y quien había buscado en distintas ocasiones la variación de la prisión preventiva como medida de coerción, tendrá que pagar cuatro millones de pesos como garantía económica. El abogado de Rivas, Carlos Salcedo, informó que la magistrada juez de la cuarta instrucción del Distrito Nacional reconoció que Rivas no tiene que ver con ningún hecho de sangre y que fue excluido de la acusación del Ministerio Público. Ya no hay objeto para que Manuel Rivas esté detenido, pero además reconoció la magistrada juez de la cuarta instrucción del Distrito Nacional que Manuel Rivas no tiene que ver con ningún hecho de sangre, que ya fue excluido en la acusación del Ministerio Público del homicidio. Por lo tanto, lo que queda es por probar que ni siquiera es más que un imputado y eso tendrá que demostrarse en un juicio de fondo si es responsable de algún acto de corrupción. Mientras que el abogado y catedrático de la UAS, David Brinz, informó que esta decisión es un mal ejemplo para la justicia y la sociedad dominicana. Es un flaco servicio que se le rinde a la sociedad y un flaco servicio que se le hace a la justicia cuando vemos que de manera olímpica se ponen en libertad a sujetos peligrosos, a delincuentes de cuello blanco y a asesinos. El exdirector de la OMSA está acusado de presuntos actos de corrupción y asociación de malhechores durante su gestión y que salieron a la luz a raíz de la muerte del catedrático universitario Junior Ramírez en octubre del 2017. Según la acusación, durante la administración de Manuel Rivas se habrían otorgado contratos millonarios de manera irregular a cinco empresas, las cuales fueron beneficiadas con más de 800 órdenes de reparación de autobuses en tan solo dos años. Por el caso de corrupción, también fue acusado Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA. En lo que se refiere al deceso de Junior Ramírez, hay otros seis implicados. Wilma Martes, Informativos Tiedliantillas.